La Junta de Andalucía ha aprobado y publicado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Motril. Esta innovación supone la revisión de la programación de los suelos urbanizables del plan, ajustándola en dos periodos de ocho años, el primero que va hasta 2023 y el segundo hasta 2031. Para esta primera fase hay disponibles unos 3 millones de metros cuadrados de suelo disponible para el desarrollo de la ciudad y sus anejos. Bienvenidos a Diario Comarcal, en unos minutos les ofrecemos todos los detalles sobre esta reprogramación de los desarrollos de vivienda y equipamientos en la ciudad. Antes les destacamos otras noticias de la jornada en los siguientes titulares. La locutora de radio Mari Pepa Gómez y el historiador Manuel Domínguez se convierten en hijos predilectos de la ciudad. Un festival cinematográfico de cortometraje será presenciado por más de 6.000 escolares que decidirán con sus votos los ganadores. El Ayuntamiento saca a concurso la construcción de un centro náutico y deportivo en Playa Granada, en una parcela municipal de más de 1.700 metros cuadrados. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el lunes. La Concejalía de Consumo organiza mañana una charla informativa sobre cláusula suelo. El viernes se celebra una gala solidaria a favor de Miguel Ángel y David en el Teatro Calderón. La locutora de radio Mari Pepa Gómez y el historiador Manuel Domínguez se convierten en hijos predilectos de la ciudad. Los nombramientos tuvieron lugar en un acto en el Calderón en el que también se condecoró con las medallas de oro de la ciudad a las asociaciones Guardia Civiles Solidarios y Virgen de la Cabeza, además de a los hermanos Callejón y al pianista Juan Carlos Garballo. Enhorabuena de corazón a todos vosotros por vuestros éxitos, porque vuestros éxitos son los nuestros. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación, por hacernos sentir todavía más el orgullo de ser motrileños. Gracias por vuestro trabajo, por vuestro ejemplo, porque hacéis posible conquistar el futuro para todos nosotros, para Motril y para Andalucía. Un día como hoy es una excusa estupenda para sentirnos orgullosos de nuestra tierra, que Andalucía además nos sirva de ejemplo en nuestra vida cotidiana, que nos sirva de inspiración, su deseo de libertad, de generosidad, su riqueza en su clima, en sus paisajes, en su gente, en su gastronomía. José Luis Gómez, tesorero de la Asociación Guardia Civiles Solidarios, agradeció el reconocimiento. Gracias al pueblo motrileño, representado por su ayuntamiento, en la concesión de esta medalla de oro de la ciudad de Motril. Nosotros, la Asociación de Guardia Civiles Solidarios, somos como vosotros, como vosotras, gente humilde, sencilla, solidaria, sana y con valores, que llevamos años dedicándonos a ayudar a la gente que menos tiene y más necesita. Nuestro lema es de granito a granito, repartimos ilusión, generosidad, alegría y con la esperanza de que un mundo mejor y más equilibrado es posible. Por su parte, el presidente de la Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza, que gestiona el comedor y albergue Jesús Abandonado, Joaquín Bustos, agradeció a todos los implicados en que la Asociación pueda desarrollar su labor y especialmente tuvo unas palabras para el trabajo de su fundadora, Rosa López. Todas estas personas, asociaciones, particulares, empresas, cofradías y, por supuesto, nuestras administraciones públicas, desde las cuales llegan ayudas económicas que hacen posible que esa casa esté abierta, no estarían ni trabajarían para ese fin si no hubiera alguien que los coordinara, los movilizara y les transmitiera esa necesidad de ayudar a otros que menos tienen y que menos lo necesitan. Le estoy hablando de Rosa López Cervantes, impulsora de la Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza. El padre de José María y Juan Miguel Callejón, José María Callejón, recogió la medalla de oro concedida a sus hijos al convertirse en un referente para el deporte de la ciudad. Agradecer a la Corporación del Ayuntamiento de Motril esta distinción y este reconocimiento que para ellos tienen un valor doble porque es el reconocimiento de sus paisanos. Todos vosotros tenéis una parte de estas medallas. El Premio Nacional de Música 2013, Juan Carlos Garballo, no pudo acudir al acto, pero el presentador, nuestro compañero Alberto Feixa, leyó unas palabras del artista. El mismo Juan Carlos nos pedía que les comuniquemos lo agradecido que está al pueblo de Motril por la concesión de esta medalla de oro que lucirá con gran orgullo y, por tanto, les emplaza a ese 17 de marzo donde se procederá a la entrega de la medalla de oro y donde Juan Carlos, además, nos regalará un poco de música que es, dice, lo que me ha llevado hasta aquí y que es, además, mi mejor forma de expresarles mi agradecimiento. Por su parte, Mari Pepa Gómez agradeció ser hija predilecta muy emocionada. Nunca pensé, ni lo soñé siquiera, que un día mi pueblo me otorgaría el máximo reconocimiento. Hija predilecta. No sé, porque me creo que no me lo merezco. Se ha hablado de mí muchas cosas, me han echado muchas flores. De ella reconozco mi motrileñismo, mi amor por Motril que he llevado a todos sitios donde he estado y lo demás han sido circunstancias de la vida y afán de supervivencia en tiempos difíciles. Manuel Domínguez, el otro hijo predilecto, dijo que ese era uno de los momentos más importantes de su vida. Como motrileño me encuentro en el momento más solemne de mi vida y ante el honor más alto que se me ha dispensado. Renuncio a cualquier pretensión de ser original en el modo de expresar la gratitud y me acojo a la sencilla y desnuda palabra de decir gracias. Y hablaré como siente mi corazón. No puedo ocultar cuánta alegría y cuánto entusiasmo. Soy muy feliz encontrándome en el sitio donde me encuentro, con quienes me encuentro, para merecer la generosidad, la amistad y el honor que me regaláis. El acto lo cerró el coro de usuario de los centros de mayores que interpretó el himno de Andalucía. ¡Viva Andalucía! ¡Viva! Los mayores del centro de la calle Ancha celebraron ayer una jornada de convivencia con motivo del Día de Andalucía. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, acompañada por el concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales, estuvieron con los socios del Centro de Participación Activa. La bandera blanca y verde Vuelve atrás, siglo de guerra, a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andalucía, 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 Levantado, 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 Pedir tierra y libertad. La corporación local de Torrenueva también celebró el Día de Andalucía con múltiples actos lúdicos, institucionales y deportivos. El alcalde de la entidad local autónoma, Plácido Lara, recordó la importancia de celebrar este aniversario para todos los andaluces. Celebramos hoy el 37 aniversario del 28F, el día en el que el pueblo andaluz manifestó en referéndum su voluntad de autonomía plena en el marco de la Constitución Española. Andalucía ha sido la única comunidad autónoma que ha tenido esa doble fuente de legitimidad, la Constitución y el refrendo del popular. Ello, como dice el preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía, le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración del territorio español. Lara afirmó que la misma lucha de los andaluces ahora la están realizando los torreños. Lo que conseguimos los andaluces hace 37 años es lo mismo que queremos nosotros conseguir para nuestro pueblo, nuestra propia autonomía. Nuestro expediente de segregación está a las puertas de entrar en el Consejo Consultivo de Andalucía, último organismo que tiene que pronunciarse. Si este Consejo dictamina favorablemente, seremos el municipio 173 de la provincia de Granada. Ojalá obtengamos el resultado positivo que todos esperamos y podamos celebrar un día de fiesta conmemorando el día en que Torrenueva se convierta en municipio. Asimismo, Plácido Lara agradeció a las instituciones y asociaciones que colaboran con la ELA en todas las actividades organizadas durante el año. Como alcalde decir que somos ya un referente en la provincia de Granada y que gracias al esfuerzo de todos y la unión de todo el pueblo conseguimos los espigones y que gracias a estos espigones tenemos una de las mejores playas de la costa tropical. No quisiera concluir mi intervención sin resaltar nuevamente nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas asociaciones que en estos meses han colaborado y colaboran con nosotros en las distintas actividades lúdicas, deportivas y culturales que hemos realizado conjuntamente, como las fiestas patronales, Halloween, la fiesta navideña, la san silvestre, cabalgata de reyes, carnavales, etc. El acto institucional concluyó con la interpretación del himno de Andalucía por parte de la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen de Calahonda. ¡Suscríbete al canal! Motril será sede del Certamen Cinematográfico de Cortometrajes Aguacate Film Festival que tendrá como sede el Teatro Calderón y el Centro de Desarrollo Turístico entre el 21 y el 25 de marzo. En este festival se espera la presencia de más de 6.000 escolares de Motril y diferentes puntos de la comarca de la costa quienes con sus votos elegirán a los ganadores de esta edición. El festival va dirigido a niños y niñas de todas las edades escolares, desde primaria hasta segundo de bachillerato y esperamos que todos los niños y niñas participantes de todos los colegios de Motril y del municipio y de la costa pues encuentren en este festival una cosa nueva, una cosa que se va a celebrar por primera vez aquí en Motril que sea de su agrado y que tengan un contacto directo con el mundo del cine, con el mundo de la producción cinematográfica y con algunos actores que vendrán a contarles su experiencia y en fin, cómo es, cómo se ve todo desde delante de una cámara. Los intereses de este festival son los de inculcar valores e inquietudes culturales, sociales y de identidad. Además creo que el formato corto es un formato muy apropiado para los niños que necesitan un consumo rápido y además van a venir actores conocidos, hemos estado hablando con Álvaro Cervantes, con Antonio Velázquez y con Natalia de Molina. Pasa que estos actores, Natalia está entregando una viznaga en Málaga, coincidimos con el Festival de Málaga y no va a poder venir pero tenemos a Pablo Rivero que parece que se iba a venir de Cuéntame, es un actor ilustre de la serie que lleva muchas temporadas y estamos tratando de que vengan otros dos actores a amenizar las proyecciones y a presentar o entregar premios el día de la gala que es el día 25 en el Teatro Calderón, probablemente de mediodía como a las 12 y media. En total serán visionados una veintena de cortometrajes, cinco por cada proyección correspondientes a las categorías denominadas Vitamina A, B, C y D. Se corresponderán con los niveles educativos que van desde el primer curso de primaria al segundo curso de bachillerato quienes a la salida depositarán su voto en una urna. Los niños determinarán con sus votos cuál es el ganador y el ganador vendrá aquí a Motril a recoger su premio y le cubriremos la estancia y la dieta. Nosotros en este festival nos interesa, en el circuito de festivales de cortos hay quien da un premio gordo y hay quien paga por selección. Yo prefiero repartir el poco dinero que tenemos entre más y lo que vamos a hacer es pagar por selección. Una cantidad pequeña, porque estamos hablando del mundo corto y de un festival que en su primera edición hay muchos patrocinadores pero las cantidades son pequeñas. También me gusta que los niños sean el jurado porque creo que son más imparciales de lo que son los adultos. Los cortometrajes son de temáticas infantiles y juveniles destinados a los más pequeños. Más proyecciones de animación, mientras que los de mayor edad visionarán cortos más para adultos. Deciros que van a estar Time Code, que está participando en los Oscars y lo vamos a tener aquí en Motril, Juan Ilanube, que fue el ganador del Goya hace dos años de animación, La Invitación, hay muchos nominados al Goya, hay cortos que han estado en la Berlinale como el Edén, son todos de producción española. También está el corto de Hugo Silva, que prefiero que no se enteren las niñas de que está aquí el corto de Hugo Silva porque puede ser peligroso, sus votaciones pueden perder criterio. En fin, que tenemos un gran programa y hay cortos de mucho éxito en el panorama de circuito nacional e internacional. El festival cuenta con el apoyo del Área de Juventud de la Diputación de Granada, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, el Ayuntamiento de Motril, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y algunas empresas de la zona, algo que fue destacado por la concejala de Educación, Mercedes Sánchez, así como la participación de los escolares. Donde van a ser ellos los protagonistas, que es lo que más ilusión les hace a ellos, les tiene que hacer, el ser ellos los protagonistas, porque ellos van a ser los que van a dictaminar quiénes son los ganadores y quiénes no, ya que ellos son los que constantemente están evaluados por su profesorado, en esta vez ellos van a ser los que van a evaluar. Entonces, va a ser una experiencia preciosa para ellos y espero que sea una experiencia que no sea solo el primero, que sea el primero de muchas galas y mucho fin. Ojalá que sí. Y nada más, muchas gracias por acordarte de Motril y gracias al profesorado por el esfuerzo que hacen y a los patrocinadores por el esfuerzo que hacen también. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publicado la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril, una vez que el Ayuntamiento ha subsanado las deficiencias señaladas en la orden de aprobación de 18 de mayo de 2016 e inscrito el documento en los registros correspondientes. Esta innovación supone la revisión de la programación de los suelos urbanizables del plan, que había quedado desfasada, ajustándolo a dos periodos de ocho años, el primero para el 2015-2023 y el segundo sujeta a la evaluación del anterior para el 2023-2031. La innovación ha sido el resultado de la colaboración entre las dos administraciones para ajustarse a las directrices del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y al Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada. El primer periodo 2015-2023 incluye diez ámbitos de suelo urbanizable con distintos usos residenciales, comerciales e industriales. Siete de ellos cuentan ya con plan parcial aprobado definitivamente. Cerro del Notario, La Nacla, San Fernando Este, Playa Granada, Varadero Santa Adela, Parque Empresarial y Playa Torrenueva. Estando pendientes de tramitar los proyectos de reparcelación y de urbanización, mientras que los tres restantes, Vadillo, Parque de los Pueblos de América y San Nicolás, podrán iniciar su tramitación con el plan parcial. En total, en este periodo se reprograman temporalmente casi tres millones de metros cuadrados del vigente PEGOU de 2003, uno de los primeros planes adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. También se han reprogramado para su ejecución los sistemas generales de espacios libres adscritos o inscritos en el suelo urbanizable, sistemas generales de equipamientos y sistemas generales de comunicaciones con casi un millón de metros cuadrados en total. El Ayuntamiento ha sacado a concurso la construcción de un centro náutico y deportivo en Playa Granada, en una parcela municipal de más de 1.700 metros cuadrados. Las empresas interesadas en explotarlo pueden presentar sus ofertas hasta el lunes en el registro general del consistorio por las mañanas. Según el pliego de condiciones al que han tenido acceso Telemotril y Onda Sur, se trata de una parcela actualmente integrada en el aparcamiento de Playa Granada que linda con el campo de golf y la playa, además de estar muy próximo al hotel existente en la zona. Concretamente, la parcela cuenta con 1.748 metros cuadrados de los que una superficie de 514 metros están destinados a cafetería y restaurante, mientras que los 1.234 metros restantes serán los destinados a los usos náuticos y deportivos. La parcela municipal está valorada en poco más de 500.000 euros, por lo que la empresa que gane el concurso deberá de abonar mensualmente 1.671 euros al Ayuntamiento como mínimo durante los 20 años que dura la adjudicación. En la puntuación de las ofertas presentadas, se valorará de forma importante aquellas que incluyan un canon mensual mayor del estipulado por el Ayuntamiento y aquellas que acorten el plazo de concesión. La empresa que finalmente gane el concurso tendrá un año y cinco meses para la puesta en marcha de la instalación. Así tendrán dos meses para presentar el proyecto básico, un mes más para solicitar la licencia de obra, así como un año para ejecutar las obras y dos meses más para solicitar la licencia de apertura y la puesta en funcionamiento del equipamiento. Según el pliego de condiciones, el equipamiento deberá de contar como mínimo una recepción y un despacho para administración, un aula de formación teórica con una capacidad de 20 personas convertible en una sala de uso múltiple, un almacén para embarcaciones ligeras, una zona exterior destinada al desarrollo de actividades deportivas compatibles con espacio libre, un espacio para que las embarcaciones puedan salir al mar, así como aseos y vestuarios diferenciados por sexo. En cuanto al restaurante, deberá de tener terrazas exteriores, espacios externos ajardinados y con mobiliario, cocina, cámara frigorífica y zonas de almacenaje de alimento, acceso independiente del personal trabajador, así como aseos diferenciados por sexos. Los motrileños pueden pagar hasta el día 31 las tasas de recogida y tratamiento de basura doméstica e industrial, la tasa de vados, la de reservas de espacio y el primer trimestre de la de mercados. El pago se realizará mediante la denominada carta recibo, que se repartirá en el domicilio de los contribuyentes antes de que acabe el periodo de cobro. Las personas que cuando pase un tiempo prudencial no hayan recibido este documento, podrán obtener una en la oficina de gestión tributaria del consistorio, ubicada en la Plaza de la Libertad, donde deberán de acudir la persona con su DNI o fotocopia. El pago se podrá realizar en las oficinas de BMN, BBVA y Caja Rural de Granada, también en los cajeros existentes en el patio de entrada del Ayuntamiento de Motril. Este pago se puede realizar en periodo voluntario hasta el 31 de marzo y en periodo ejecutivo con un 5% de encarecimiento del recibo hasta el 2 de mayo. Transcurrido este último plazo, el Ayuntamiento procederá al cobro por la vía de apremio con un recargo del 20% más los intereses de demora y las costas de procedimiento. Comienza el plazo para la escolarización en centros públicos andaluces para los niveles de infantil, primaria, ESO y bachillerato. Así y hasta el próximo 31 de marzo, las familias que quieran que sus hijos cursen el próximo curso, el primer nivel de cada una de estas enseñanzas, tendrán que realizar la prescripción en los centros educativos. El Ayuntamiento de Motril, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y en coordinación con la Diputación de Granada, ha organizado una jornada informativa sobre cláusulas este jueves en el Salón de Plenos del Consistorio a las 6 de la tarde. La Asociación ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, será la encargada de impartir esta charla, que servirá para analizar qué son las cláusulas suelo, qué otras cláusulas se han declarado abusivas, cómo proceder con la agencia tributaria y las distintas posibilidades de reclamación que tiene la ciudadanía. El concejal de Consumo, David Martín, ha destacado que esta sesión informativa se organiza ante la situación de indefensión que se pueden encontrar los motrileños y motrileñas por falta de medios y conocimientos para canalizar sus demandas de restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo. Martín ha indicado en que los vecinos del municipio necesitan información para ejercer su derecho a recuperar el dinero cobrado injustamente por los bancos. Por lo tanto, el objetivo de esta jornada informativa, que se repetirá en breve, servirá para conocer las circunstancias que rodean a estas cláusulas y satisfacer las dudas más frecuentes al respecto. Escolares del Colegio Mayor Zaragoza de Salobreña han conocido las instalaciones de la Sociedad Andaluza de Transformación Campos de Granada, Fulgencio Spa, ubicada en Motril. El objetivo de la visita fue que los alumnos accedieran de primera mano a la forma de trabajar de la compañía. En primer lugar, los escolares acudieron al campo donde pudieron ver los cultivos de los agricultores que comercializan sus productos a través de esta empresa y la forma de trabajar de ellos. Seguidamente, se trasladaron a las instalaciones de Agrocosta en Tornueva donde continuaron aprendiendo el proceso que sigue el producto desde que es recogido del campo hasta que se encuentra en las fruterías o supermercados. Además de la visita, pudieron también aprender de la mano de Javier Jiménez, director general del SAT y doctor en Ingeniería Agrícola que les impartió una charla sobre agricultura bajo plástico. La visita también pretendía concienciar a los menores en el consumo de frutas y hortalizas según Paula Spa, responsable del programa Come Sano de la compañía, quien añadió que en breve comenzará una nueva edición de esta iniciativa. La agrupación de Ciudadanos Motril y el grupo local de Ciudadanos Salobreña pedirán la unión de la motrileña Playa Granada con Salobreña mediante la terminación de la carretera que une el puente entre ambos puntos. Claves ambos en la geografía de la costa tropical. Según informa la formación Aranja en una nota, los portavoces de Ciudadanos Motril y Ciudadanos Salobreña, Dolores Sánchez y Plácido Leiva respectivamente, han sido quienes han avanzado la petición que realizarán en la Diputación Provincial de Granada sus dos diputados, Raúl Fernández y Francisco Rodríguez Ríos. La finalización de dicha obra significaría dar un nuevo impulso económico y al desarrollo turístico de la zona para ambos municipios, además de darle utilidad a una infraestructura como es el puente de Salobreña que lleva años parada y que se está deteriorando sin ningún beneficio como ocurre también con la presa de Rules, siempre por la impasibilidad y silencio del Partido Popular y Partido Socialista, teniendo representantes locales en todas las instituciones durante más de 30 años, según aseguraba Sánchez. En esta línea la portavoz de Ciudadanos Motril ha recordado que fue en el año 85 cuando se ideó la obra de unión de Salobreña con Playa Granada, un proyecto que no comenzó hasta el 2001 y que se prolongó hasta el 2003, aunque hubo que esperar a 2007 para que el puente de unión entre ambos municipios pudiese abrirse al tráfico debido a un conjunto de incumplimientos y de infortunios entre PP y PSOE que han ido retrasando esta útil conexión entre ambas localidades. La CGT ha denunciado el retraso reiterado año tras año en el pago de las nóminas a sus trabajadores, en su mayoría mujeres, con un único ingreso y bastante precario. El sindicato señala que teniendo en cuenta que la empresa paga tarde y mal, es decir, se parten las nóminas en un 40 y un 60% para bonificarlas en dos fases y desde el mes de diciembre no se ha pagado a los trabajadores, tampoco la paga extra de diciembre, las familias se encuentran en una situación de absoluta precariedad trabajando sin cobrar. Según CGT, el colectivo se siente engañado y humillado con la angustia y la preocupación de no saber si van a cobrar la nómina día tras día y por ello exigen solución rápida a este conflicto, así como que la empresa abone de forma razonable todo lo que se debe a sus trabajadores. El viernes se celebra una gala solidaria a favor de Miguel Ángel y David en el Teatro Calderón con numerosas actuaciones. Además, se ha abierto una fila cero para quien quiera colaborar con estos hermanos aquejados por una enfermedad rara similar a la epilepsia. El evento está organizado por la Asociación de Vecinos de San José de la Calle Ancha y la colaboración de las áreas municipales de Cultura y Participación Ciudadana. Así, el presentador de la gala, Francisco Hierbabuena, ha recordado el fin solidario del encuentro artístico. Y esa gala benéfica consiste en dos hermanos de Cenes de la Vega, uno con 10 añitos y otro con 13 y tienen un problema de... les dan como una especie de ataques epilépticos, que no son ataques epilépticos, una enfermedad rara. Entonces, pues necesitan un tratamiento en Galicia, un tratamiento que cuesta mucho dinero y, claro, para personas normales no podemos tener ese nivel de poder mantener ese costo. El Hierbabuena ha repasado también el cartel de artistas invitados. Entonces, pues vamos a hacer una gala el día 3, el día 3 de marzo, en el Teatro de Calderón, a las 8 de la tarde, viernes. Y bueno, pues me gustaría que todo el mundo, todo el que tenga un poquito de corazón, que intente aportar lo que pueda, para que ese teatro se llene, porque van artistas muy importantes, va el coro rociero de la angustia, va el baile de la angustia, va el meneíto, todo el baile que hay en el puerto, también el coro de Torrenueva, de Torrenueva, y también, pues viene Miguel Roa, que es un cantante de la parte de Málaga. Y, en fin, y sorpresillas que se van a hacer en la gala, y espero que, pues eso, que la gente se vuelque, y que vengan a conseguir, pues, un granito de arena para esos niños, nada más. Por último, el presentador de la gala ha agradecido la colaboración de todas las personas que se han unido a esta causa. Bueno, y ya aprovechamos para también darle la gracia a todos los que han colaborado, porque realmente esto no lo hago yo, lo hacemos todas las personas que están colaborando, que sin ellos, pues no se podría hacer esto, como he dicho antes, toda la gente que va a actuar. Y eso, que, por favor, está la entrada cero que se puede conseguir, que es por si usted no puede participar, o lo que sea, y quiere colaborar, pues, se compra una entrada cero que no, pues la entrada normal. Y, para conseguirla, si no sabe cómo, pues en el Teatro Carderón, o al 606-287777. El Área de Cultura impulsa un coro infantil organizado por Chelo Martos, Inmaculada Peláez y Miriam Lucena. Las sesiones tendrán lugar los viernes entre las 5 y las 6 y media de la tarde en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. La edad de los menores que quieran participar será entre los 8 y los 15 años. La primera cita es este viernes. El concejal de Cultura, Francisco Ruiz, ha sido el encargado de dar a conocer este nuevo proyecto que comenzará el viernes. Una iniciativa muy bonita que ha tenido a bien de compartir con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril y que podamos apoyar en lo que podamos. Ahora, Chelo os contará en qué consiste esta iniciativa, que yo creo que va a tener gran calado entre los ciudadanos y las ciudadanas de Motril. Y bueno, pues le damos la enhorabuena por haber, por lo menos por hacer el intento y esperamos que tenga mucho éxito y que salga todo muy bien. La directora de la Coral Armiz, Chelo Martos, ha afirmado que el coro surge de la pasión por la música vocal de otras dos personas más, Inmaculada Peláez y Miriam Lucena. Somos tres personas a las que nos hemos enamorado y nos hemos puesto de acuerdo para llevar adelante un proyecto como un coro infantil. Las tres tenemos experiencia en el mundo coral, en diferentes facetas. Las tres hemos cantado. Yo actualmente dirijo y hacen algunos proyectos de técnica vocal o de técnica de respiración, rítmica y demás. Será Miriam Lucena precisamente la que lleve la parte de técnica vocal y rítmica corporal, porque ella tiene un tratamiento ahora mismo más cercano con los niños en esos aspectos. La parte de literatura musical correrá a cargo de Inmaculada Peláez y Chelo Martos. Inmaculada Peláez, que hoy no ha podido estar aquí, y yo, pues tenemos más experiencia quizás en el mundo de la literatura musical y con las voces a capela. Entre las tres queremos hacer un tipo de coro donde los niños aprendan a cantar, por supuesto, y que aprendan a respirar y aprendan a tener una voz preparada para el canto, un sentido del ritmo y que se diviertan muchísimo cantando con sus amigos alrededor. Las edades para formar parte del coro irán de los ocho a los quince años. Ahora mismo recibiremos a niños y a niñas de ocho a quince años, teniendo en cuenta que los varones a veces tienen un cambio de voz prematuro o no, podrán estar en el coro o no, pero intentaremos ver qué posibilidades tienen y si les podemos ayudar, incluso con la técnica vocal. Los ensayos se celebrarán en la casa de la Condesa de Torrisabel. Pues en principio tenemos previsto hacer el primer encuentro con niños y padres el día tres de marzo, que será viernes, por la tarde, y que los recibiremos en la casa de Torrisabel de cinco a seis y media de la tarde. Ese será el horario y el lugar de ensayo durante estos primeros meses, un lugar céntrico que todo el mundo conoce para poder encontrarnos. Por su parte, otra de las integrantes de esta iniciativa, Miriam Lucena, ha recordado que el único requisito para formar parte del coro es querer aprender. ¿Requisitos? Pues requisitos, ganas, ganas de cantar, un poquito de responsabilidad en cosas como la puntualidad y mucho interés, que tengan interés en participar, que tengan ganas de disfrutar y un poquito de actitud activa. No va a haber casting, porque casting significa hacer una selección de unas voces que no están formadas cuando el objetivo es formarlas. Entonces, todo se trabaja, desde nuestra forma de pensar y nuestra mentalidad, un niño es una esponja que tiene que absorber, absorber música, absorber contenidos musicales, tanto en procesos internos como externos. Lucena ha resaltado los valores que se aprenden en este tipo de grupos. Y ese es el objetivo, el objetivo es que ellos aprendan a controlar su cuerpo, aprendan a cantar, aprendan a interiorizar música y a expresarla, y que se lo pasen bien. Lo bueno que tiene un coro, con respecto a otras opciones de técnica vocal, por ejemplo, o de interpretación musical cualquiera, es que el coro es como un equipo de fútbol. Tú puedes ser el pichichi, puedes ser el mejor de tu equipo, pero si no juegas con tu equipo no vas a conseguir nada, y encima no vas a disfrutar. Lo bueno del coro es que lo haces en equipo, lo haces con otros niños, lo disfrutas, lo pasas bien, formas parte de algo más grande, consigues cosas preciosas que sin ese equipo no conseguirías. Entonces, esa es un poquito la forma de entenderlo. Por último, la maestra y pedagoga ha recordado que la formación musical mejora el rendimiento en otras materias de la enseñanza. En matemática, la música tiene un desarrollo lógico perfecto, encuadrado en rítmica, melodía, armonía, todo ello tiene un trasfondo matemático. La propia rítmica es una sucesión, una frecuencia constante, todo eso son contenidos matemáticos, por ejemplo, las medidas, la duración, el compás, todo eso. La ciencia, por ejemplo, el conocimiento del medio, el conocimiento del entorno, del propio cuerpo, hasta de la acústica, de las partes del cuerpo, procesos internos, por los cuales emitimos el sonido, por donde lo sacamos, etcétera, etcétera. Literatura, con los textos que cantamos, o la métrica, con la que los cantamos, historia, pues conoceremos distintas épocas, distintos compositores, distintos estilos. Latín. Latín, idioma. Sí. La corporación de Salobreña ha reivindicado por unanimidad mejoras a los servicios que presta el Centro de Salud de la Villa, tal y como demandan los vecinos. Para ello, solicitarán una reunión con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para trasladar la problemática existente. Entre las peticiones, destacan un segundo equipo de emergencias todos los días de la semana, un estudio del incremento de población por si fuera necesario aumentar el equipo médico del consultorio, así como la construcción de un nuevo centro de salud más grande y acorde a las necesidades de los municipios a los que presta servicio. Por otro lado, tres cocineros salobreñeros han ganado el primer concurso del Hotel Victoria Playa de Almuñécar al mejor cocinero de la costa tropical. El primer puesto lo conseguía José de la Blanca, el segundo, Sergio González, y el tercero, Pablo González. Para finalizar, el Club Internacional de Salobreña ha entregado a la Asociación Estrella de Mar una donación de 150 euros como apoyo a la labor formativa que llevan a cabo. El club está formado por extranjeros residentes en la comarca que organizan diversas actividades solidarias a lo largo del año, destinando la recaudación a alguna causa o proyecto que mejore la vida de los vecinos. Los almuñequeros celebraron el Día de Andalucía rindiendo homenaje a la bandera andaluza e inauguraron una moderna y flamante escuela de música y danza que se pone en marcha con vocación no solamente de atender las necesidades del sector formativo musical, sino de aspirar a ser conservatorio. Según se ha informado el consistorio en una nota, así lo ha manifestado la alcaldesa del almuñequer Trinidad Herrera en el acto inaugural donde los sexitanos tuvieron la doble satisfacción de la jornada, celebrar tan señalada fecha autonómica y hacer realidad un proyecto municipal sumamente esperado por todos. Herrera ha destacado el cambio de rumbo que lleva a cabo almuñequer desde hace unos cinco años mirando por la cultura. Esta explosión de cultura ha generado la necesidad de conquistar nuevos espacios. La alcaldesa del almuñequer afirmaba sentirse emocionada por la inauguración de la nueva instalación que será referencia para la creación artística de la comarca y no ha dudado en aventurar que de esta escuela municipal de música y danza saldrán estrellas del futuro. Además de la apertura de la nueva escuela de música, el almuñequer ha celebrado el Día de Andalucía con varios actos, entre ellos un homenaje póstumo al que fuera Edil portavoz del Grupo Socialista en el pasado mandato, Francisco Prados, dando nombre a la sala de ajedrez ubicada en el Estadio Municipal Francisco Bonet, tal y como acordó el último pleno municipal. La corporación también hizo la bandera de Andalucía y la banda municipal de música interpretó el himno de la región para conmemorar el Día de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, el municipio sexitano vivió estos días atrás su segunda feria de comercio, una iniciativa que a través de distintas actividades pretende animar a almuñequeros y visitantes a que realicen compras en los establecimientos del centro del núcleo urbano. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Almuñécar cuenta desde esta semana con un servicio de videointerpretación como primera actuación tras la adhesión a la red provincial de municipios accesibles y comprometidos con la inclusión de la Diputación Provincial. Para finalizar, las calles y plazas sexitanas acogían durante el pasado fin de semana la celebración del Carnaval Almuñequero con multitud de propuestas como concursos o desfiles.